Está próximo a iniciarse el curso de técnicas de masajes de SPA. Conversamos con José Escalante desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Tenemos un curso de técnicas de masajes SPA que va a comenzar el 13 de abril. Es un día sábado a las 13.30. Siempre es un muy buen día para hacer curso los días sábados porque la gente generalmente tiene tiempo ese día. Es un curso que va a estar destinado a la población en general. Se va a aprender técnicas de relajación. Son diferentes técnicas como, por ejemplo, masajes con piedras calientes, masajes con cañas de bambú, con pindas aromáticas. Todo lo que una persona necesita justamente para relajarse. Por eso el nombre de técnicas de masajes SPA. ¿Cuánto tiempo dura ese curso, José? Es un curso corto que tiene una duración solamente de cuatro meses. Es un curso que está orientado a la población en general. Cualquiera lo puede realizar. No tiene contraindicaciones. Así que todos serán bienvenidos. Una linda manera de tener, además, una salida laboral prácticamente inmediata. Exactamente. Las personas en el segundo mes ya están capacitados como para hacer este tipo de masajes. Son masajes, como te decía, que no tienen contraindicaciones porque se trabaja sobre la piel de la persona. Son maniobras muy suaves y el objetivo solamente es producir una relajación mental. Recordemos fecha de inicio. Inicia el día 13 de abril, es un día sábado. A las 13.30 horas tienen que venir a inscribirse en Misiones 1470 de 9 a 20 horas.